La parte de mi amor es un gran pollo de mi La parte de mi amor es un clásico Parece ya está en mi Mirame y dime si es Todavía no me sienes esa vez Ya no me olvidas más de ti El amor todo está bien Mirame, los ojos me extraen Y se va a dar Pero no me sorojo no me lo quiero Pero la piel es mucho mejor No hay nada, más después de todo lo que hiciste y más después de lo que dijiste Ya no puedo más, ya no puedo más Yo solo quiero ser mi vida y tu ti, solo quiero ser libre también Vivir otra vez, voy a ser mi vida y tu ti Solo me pedí y me cambié Todo lo que por mí no se fue la verdad, eso fue el caro que se fue la jugadora Todo se murió en el mar Parece que ya no es con la ciudad, parece que ya no es muchos cortos y todo parecería feliz Dime y dices, mírame y dime si eres tú Lo que sientes es sabes, ya no vienes, no sin verme Te amas todos, es sabes y díame Los ojos me dijiste y se va a bajar De lo que por mí no te puedo más, es verdad que es mucho mejor terminar ya Ya después de todo lo que hiciste y más después de lo que dijiste No sé yo de entregarme, ya no vete, déjame Ya no puedo más, yo solo quiero estar aquí con ti Solo quiero ser libre para que vivas otra vez No sé yo de entregarme, ay, tú, ti Solo vete y déjame ser, ya no puedo más Yo solo quiero ser aquí con ti Yo solo quiero ser aquí con ti